Chochito es por que hoy se va supuestamente a llegar a un acuerdo que posiblemente tendremos una temporada completa y toda cuestión a que nadie le dice por qué de verdad es que se está llegando a un acuerdo llevan casi 100 días pero horas con cojones reunidos y no llegaron a un acuerdo y hoy hoy van a llegar a un acuerdo de la nada mi gente me llegó información del congreso de los estados unidos no buscan esta información porque esto no lo va a decir el Jeff Pacen ese ni el Ken Rao Sector ni ningún MLB Insider Monigote no lo va a decir oye me saludito a esa gente que son caballos la cuestión de esto y lo otro pero en lo que yo estoy diciendo el caballo soy yo esto no tampoco lo va a decir la asociación de peloteros ni ninguno en Grandes Ligas dejó de comerse los office que qué fue lo que verdaderamente pasó para llegar ahí a que se firmara un acuerdo y te apuesto que ya el acuerdo está firmado pero no se ha filtrado la información porque están obligados a llegar a llegar a un acuerdo el congreso de estados unidos le hizo un acercamiento a la oficina de Grandes Ligas y sus representantes y les dijo que si no llegamos con acuerdo hoy que ellos se iban a meter por el medio y como los dueños no quieren ni que se acerquen la gente del congreso porque tú viste lo que pasó con lo de los esteroides cuando el congreso se metió que humilló a Grandes Ligas pues los dueños dijeron vamos a darle porque esto no tiene nada que ver con los peloteros los peloteros lo están reclamando a los dueños pero los dueños se están echando para atrás pero ahora el congreso se le acerca a los dueños no a los peloteros porque los peloteros son los payasos del circo se les están acercando a los del circo mira tú me estás oyendo a la economía especialmente ahora mismo en lo de sprint training en Florida y en Arizona eso trae billones de dólares a la economía de Estados Unidos especialmente directo a esos dos estados y ya tú me estás jodiendo a la economía papi tú no puedes joder con la economía de Estados Unidos porque se te van a meter en el medio el senador o el poderoso de Arizona y el poderoso de Florida que son poderosos como allí en el congreso mira papi vamos a meternos allí que esa gente me está jodiendo lo mío tú sabes los billones de dólares que trae sprint training y esos tipos ahí que no se llegan a un acuerdo tú sabes los payasos que se ven todos diciendo que se están reuniendo hasta las 3 de la mañana y tú ves a todos los cronistas como foquitas mira están ahí haciendo mire por eso es que nosotros lo que hemos dicho mire brazos caídos brazos caídos ahora vienen a llegar al acuerdo yo me alegro me alegro por mis marineros de Seattle los voy a poder ir a ver voy a disfrutar del béisbol pero es eminente ya que el acuerdo está y de que posiblemente se juegue béisbol todo el año porque el congreso se iba a meter ahí a él oye y tú escuchas a los cronistas deportivos o a los insiders que filtran información que dicen que Grandes Ligas aceptó el draft internacional y otras cosas más van a llegar a un acuerdo pues claro que van a llegar a un acuerdo si el congreso le dijo dale lo que quieran porque me voy a meter y esos tipos no quieren que se metan Primera Grandes Ligas Tony Clark van a busquenme a Lindor que Lindor habla español y se pasa por allí con esa gente Lindor pidan por esa boca pidan por esa boca que ahora mismo ellos no aguantan una semana más porque se les mete el congreso pídanlo ayuden a los delitos menores ahora ahora se les va a botar el congreso todo lo que quieran lo van a obtener ahora se los dije vamos papá para encima esto no lo va a decir nadie pero espero que le digan a la gente donde lo he escuchado déjame saber salubradi salubradi